hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal yo soy mónica y el día de hoy haremos un proyecto de unicornio vamos a utilizar dos tiras de distintos colores una en blanco que el alto de esta tira mide 2 centímetros y de la lila mide 4 centímetros y medio el ancho de cada una de ellas es el siguiente la blanca mide aproximadamente 40 centímetros de ancho y la lila mide aproximadamente 60 centímetros de ancho vamos a utilizar también un lápiz con la temática de unicornio pinturas acrílicas pinceles todo lo que necesitamos para hacer un proyecto de goma eva yo adelanté un poquito el paso y lo que hice aquí fue un cuernito para el unicornio con goma eva flexible o con masa flexible o foamy moldeable como le quieran llamar o como lo conozcan he dejado que sé que muy bien y lo que estoy haciendo a continuación es pintar con pinturas acrílicas metalizadas voy a esperar que seque muy bien el cuernito para hacer el siguiente paso cuando ya seco el cuernito vamos a utilizar un pincel y vamos a colocar escarcha con un poquito de goma esta escarcha yo la compré así tal cual como ustedes ven los botecitos lo que hago es utilizar un pincel para ir poniendo colocando encima del cuernito un poquito aquí un poquito acá para que quede brilloso o que quede con un poquito de brillo vale dejamos que seque muy bien para poder utilizarlo dejamos en una esquina bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner pegamento de doble contacto el que ustedes tengan yo voy a utilizar este porque aquí es muy difícil encontrar en mi caso es muy difícil encontrar este pegamento de contacto así que este pegamento lo compré en una ferretería por si alguna necesita utilizar es muy bueno la verdad y bueno yo coloco un poquito de pegamento de doble contacto alrededor de la de la tira por toda la superficie y el siguiente paso que hago es doblar por la mitad no se olviden que tienen que esperar un poquitito para poder doblar y que la pieza quede perdón que la pieza quede bien pegadita una vez que la pieza se pegó bien vamos a vamos a buscar nuestro lápiz y a enrollar la goma eva de color lila recuerden que el lápiz no debe ir pegado con la goma eva así pues vamos a envolver un poquitín y luego ponemos pegamento de doble contacto enrollamos otro poquitito y nuevamente ponemos pegamento perdón caliente doble contacto no caliente y así todo el proyecto todo ese paso hasta llegar al final de la tira y así todo el proyecto Si vemos que al terminarnos la parte de la terminación O el sobrante está torcido, no está igualado Pues lo cortamos y listo Vamos a reservar en un ladito Y vamos a hacer el mismo paso con el foamy blanco Vamos a enrollar en el lápiz Recuerden que el lápiz no va pegado Así que vamos a enrollar en el lápiz la goma eva en color blanco Y vamos a ir poniendo pegamento caliente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ahora vamos a pegar uno con otro Vamos a pegar los dos Introducimos el lápiz Y ponemos pegamento caliente en la parte de color blanca Recuerden que hay que poner con mucha paciencia No apurarnos y tratar de no dejar pegotes Para que el lápiz no se vaya a pegar Bajamos el tono blanco Y también tiene que coincidir las terminaciones una con otra Ayudándonos de un... Algo circular En mi caso Este botecito de plástico Puede ser un CD pequeño Puede ser una lata Lo que ustedes quieran Vamos a señalizar un círculo Vamos a hacer un círculo Y vamos a cortarlo con tijera de forma Recuerden que los pastelitos O los pasteles Llevan un platito de cartón Entonces yo decidí hacerlo en goma eva de color blanco Para que haga juego con la parte superior Ubicamos nuestro pastel Encima del platillito Y con el lápiz Vamos a señalizar Para poder hacer una perforación en el centro Cogemos una perforadora manual Y realizamos la perforación Colocamos nuevamente En este caso Las dos piezas Tratamos de que queden bien juntitas Alzamos un poquito Lo que sería el plato Y ponemos silicona caliente Tratando de No poner en el lápiz Para que no se pegue Y pegamos Ya la parte del plato Con el pastel Ok Con un rotulador De punta muy muy finita Y tratando de que la terminación Quede bien hacia atrás Vamos a realizar Lo que serían las pestañitas del unicornio Los voy a hacer cerraditos Así Y listo Ya tiene sus pestañitas O sus ojitos En la parte superior Del foamy blanco Del pastelito He realizado O bueno He cortado un círculo Un poquitín Un poquitín mayor Más grandecito Que esas son Le doy calor Y cuando le da calor Y cuando le da calor El foamy infla El círculo se infla Y queda prácticamente La medida Del pastelito Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo Pero sin agujería A este le vamos a pegar Tal cual Porque nuestro lápiz Va a ir introducido Dentro de este De este túnel Por así decirlo Y lo que no queremos Es que el lápiz Salga hacia la parte de arriba Entonces de esta manera Tapamos El agujerito Que habíamos dejado Anteriormente Y también Vamos a dar Un poco más De estética Al pastel Con dos trocitos De foamy Vamos a hacer Las dos orejitas Del unicornio En color blanco Y también Vamos a coger Otro trocito Del mismo color lila Para hacer Dos orejitas Un poquito más pequeños Que las blancas Recuerden que yo No tengo moldes No hago este proyecto Con moldes No me van a decir Mis o Misabel O Mónica Donde están los moldes Porque ya vieron Lo facilito Que es hacer Son Las orejitas Son dos triangulitos Pequeños Uno Del color lila Más pequeño Que las del color blanco Le damos un poquito De calor Y pegamos Una con otra O sea Una blanca Con lila Si vemos Que está un poquito Grande Cortamos En la parte De abajo A continuación Verificamos Si el cuernito Ya está seco Y pegamos Encima Del pastelito En la zona blanca En el centro Dándonos cuenta De que Queda en el centro De los dos ojitos Y pegamos Una orejita En cada lado Voy a utilizar Pegamento Instantáneo Para pegar Las orejitas Os pido Muchas disculpas Por mi tono De voz Aún estoy Un poco Con la garganta Súper irritada Pero bueno Quería traerles Este video Sencillo Aunque este video Lo tenemos En el grupo Y yo no he tenido Tiempo Porque estaba Un poquito Enferma Entonces No he tenido Tiempo De hacer Videos De editar Videos Ok Bien Yo he realizado Florecillas Con este molde De silicona Las hice En color blanco Y luego las pinté Con pinturas Acuarelables Porque yo solo tenía Foamy Moldeable O masa flexible De color blanco Y luego las pinté Coloqué Con pegamento De doble contacto Perdón Con pegamento De silicona caliente Cada una de ellas Y el siguiente paso Ya es simplemente Ponerle los coloretes En los lados De los cachetitos Del unicornio Este proyecto Nos puede servir Para los souvenirs De un cumpleaños Lo podemos hacer Con princesas Ya en el canal Tenéis Otro Otro ejemplo De pastelito De Blancanieves También lo podemos hacer De superhéroes En fin Yo sé que Ustedes son Mucho más creativas Que yo Y harán Cosas súper lindas Espero que este video Te haya gustado Si te gustó Te invito a que lo compartas A que me regales Un me gusta Me dejes un comentario Y lo más importante Te suscribas al canal Y activen Las notificaciones Dándole click A la campanita Yo te dejo Besos a montones Como siempre Pero muy 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 Grandes Como montaña Os espero La siguiente semana Con un nuevo Video Tutorial No te lo vayas A perder Dios los bendiga Muchas gracias Por quedarte Hasta el final Adiós No te lo vayas No te lo vayas O te lo vayas Versanne Louame Abone Dej No te lo vayas Un 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 ¡Gracias!